Es un momento que nadie ha visto aún, un corazón que me hace feliz Son tantas cosas que no sé, espero muchas ya, por primera vez, es algo inquietante Cada mañana el cielo cambia de color y no es igual, quiero saber, me emociona lo que se vendrá Vivo hoy y el mañana siempre incierto es, mis sentimientos se desbordan en mi corazón Y es así, lo siento Es un momento que nadie ha visto aún Un corazón que me hace feliz, con tanto amor y cosas que iluminan mi interior Tengo un futuro en mi poder, y eso nadie lo ha de saber Lo buscaré y mi destino encontraré Y será lo más hermoso No me rendiré